En el 2014 Fabricato inicia un proceso para mirar cuál es la manera óptima para minimizar el uso del agua en sus procesos. Debido a eso se revisan diferentes tecnologías y se decide que la mejor opción para Fabricato es retirar el color de sus aguas y reutilizar esas aguas nuevamente en el proceso textil. Estamos en producción más limpia en nuestra planta desde el momento en que recogemos las aguas residuales de los procesos de teñido de denim y de tela de moda. Las mandamos a un tanque de almacenamiento que tenemos en el sótano de nuestra planta de acabados. Allí estas aguas se mezclan y posteriormente con un sistema de bombeo se envía a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se hace el proceso de neutralización, posteriormente pasa a un tanque de oxidación. En este tanque de oxidación el agua está aproximadamente 24 horas en contacto con aire y se están dando los procesos de disminución de la carga contaminante de materia orgánica y parte del color. Una vez el agua hace este proceso de oxidación pasa a una clarificación. En esta clarificación lo que se hace es explicarles productos químicos para disminuir la carga de color y sedimentar los contaminantes y separarlos del agua. Finalmente pasa un proceso de filtración donde se retiran los sólidos suspendidos totales y se da un retoque fino al color en unos equipos de intercambio iónico. Una vez se hace este intercambio el agua queda en condiciones de volver a ser utilizada en el proceso textil. La inversión fue bastante importante, pero es más el compromiso de la empresa con el medio ambiente, con la ciudad y sostenerse ambientalmente. Fabricato le está apostando a hacer una empresa con cero vertimientos en su proceso textil. Se está aportando a hacer una empresa que capture gases de efecto invernadero y los incorpore a sus procesos de neutralización de aguas, bajando las emisiones y disminuyendo también los costos de tratamiento.